Hola, Chano. Hola, Chano. Hola. Lo que pasa es que como los peruanos somos una mezcla de un montón de lados, es una identidad que hemos ido acogiendo con el tiempo. Gente de mi generación. Esta cuarta generación de cocineros hemos llamado Generación con Causa. Lo que estamos intentando hacer es sustentable. Necesitamos estar involucrados con nuestro ambiente. Estamos intentando crear una brecha entre la tradición y la innovación. La comida es un símbolo de orgullo para el peruano. Los ingredientes peruvianos y los paisajes. Es tan diversos. Justamente una fusión de experiencias, historias, generaciones. Convertidas en platos comestibles. Nos cambios. Nos cambios. Nos creamos. Memorías. ¡Gracias! ¡Gracias!